Música Me corrige Don Juan Morales, Vice Ministro de Cultura, específicamente de descentralización y coordinación territorial del Ministerio de Cultura. Estamos hablando de EICIBAO en Santo Domingo, Expo Cultura 2018. Don Juan, ya estuvimos conversando hace pocos días, y se había pospuesto esta feria por razones climáticas, ¿no? Así es. Que sucedieron repentinamente, como es en el trópico, impredecible. Así que hoy está usted aquí para motivarnos a asistir a esta feria y a recibir a los cibadaleños que vienen de allá para acá. Claro, claro que sí. ¿Cómo lo vamos a recibir nosotros los capitaleños, los campitaleños? Buenos días a todo el pueblo dominicano. Bueno, agradecido de estar aquí y contagiado de esa chispa, de ese entusiasmo que usted irradia. Gracias Don Juan, mucho gusto. Pues el Ministerio de Cultura ha reeditado esta feria cultural EICIBAO en Santo Domingo, que en principio lo anunciamos para los días 21, 22, 23. Y van a venir la águila también. Bueno, viene toda la manifestación. Pues tráete a Pedro Antonio Maldés. Ah, no, está en México. Está en México. Bueno, entonces será este fin de semana, definitivamente, 19, 20 y 21 de octubre, ya que todos los pronósticos meteorológicos... ¿Sol luminoso y tropical? Y habrá sol. Exactamente. ¿Y dónde se van a desarrollar las actividades? En la Plaza España, zona colonial, de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Hay gastronomía? Gastronomía. Sibaeña. Artesanía. Es una intervención que han hecho. Total. Sí. Así es, de 10 provincias del Sibao. De 10. Vienen a exponer todo su arte. Artesanía. Hay conversatorios. Conversatorios sobre el origen de la I en el hablar sibaeño. En el hablar sibaeño, sí. Sobre el merengue, el merengue típico. Sí. Y sobre diferentes tópicos culturales. De pisos de tierra. Que son propios del Sibao. Así es, así es. Entonces, hay un gran entusiasmo en cada una de las provincias porque vienen a tener esta oportunidad de exhibir su arte que a diario coexiste en su diario vivir y que exponen con mucho entusiasmo. Nosotros aquí los esperamos. A ritmo de merengue típico. Así es. Un perico ripeado. Con un gran montaje y una preparación. Usted hablaba de un concierto en la noche ya. Tenemos varios conciertos cada día. O artistas muy populares. Sí, sí, sí. Comenzando con las presentaciones folclóricas de esas provincias que vienen a presentarse en Tarima. Porque traen sus artistas ellos también. Claro, claro. En la fiesta de ellos ellos son los protagonistas. Y los capitaleños y los turistas que visitan la zona colonial serán quienes disfrutarán de todo ese arte. De modo que para el viernes, en el cierre, tendremos a doña Fefita la Grande. Ese plato fuerte. Y el sábado, en el cierre de Tarima, tendremos a don Francisco Ulloa. ¡Oh! Representante de los merengues típicos. Ese acordeonista. Así es. Y el domingo, en la noche, para cerrar, tendremos a Peña Suazo. Peña Suazo, el de la banda gorda. Y la banda gorda. Que sigue subido en el palo. Así es. Y oriundo de Cotuí. Y el sitio. De donde canta la guinea. Exactamente, exactamente. Entonces, pues está exposivado, va a ser con sol, vamos a poder disfrutar en la Plaza España. Sobre todo, el señor ministro, arquitecto Eduardo Selman, ha querido que le tengamos un menú variado y preparado para toda la familia. Hay actividades recreativas para niños, hay actividades para jóvenes, para adultos y para mayores. O sea que invitamos a toda la familia dominicana a que asista desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. No habrá vacío. Está todo programado para que sea una concatenación de actividades interesantes todas. Y vive el Cibao, tierra pródiga. Arriba el Cibao. De gente talentosa, noble, trabajadora. Así es. Vive el Cibao y todas sus provincias. Definitivamente. ¡Ven al Águila! Porque yo soy del Liceo. Yo soy liceita también, pero... Usted es liceita también, Juan. Bueno, lo vamos por la feria, lo voy a poner la cachucha del águila. Lo vamos a chanciar. Lo vamos a chanciar. Don Juan, pues entonces nos vemos en la Plaza España. Si me permite una de las piezas del merengue que van a tocar, pues yo... Invitaron a una cibaeña de pura cepa que se llama Rosarrita Álvarez. Bueno, está todo... Bueno, usted puede tener problemas si usted no invita a Rosarrita. Está invitada, está invitada. Está invitada. Viene también la Escuela Ñico Lora de Perico Ripiado de Santiago. Sí, sí, sí han estado aquí. Que va a hacer una exposición de sus alumnos. Sí. Con una gran camada de jóvenes que han ido aprendiendo. Que están tocando merengue típico. Muy bien. Sí, sí. Y que ya producen recursos para mantener sus familias. Qué bueno. Hay testimonios extraordinarios sobre ellos. No, pues vive y cibao. Grupos culturales. Gente guapa, los bocanos. Pintores en vivo. Estatuas vivas, sancos. Exposición de artesanía. Artesanía. Una gran fiesta. Toda una gama cultural. Se va a la capital. Está ahí, junto, en un abrazo fraterno, como debe de ser, como dice una amiga mía. Todos hermanados. Don Juan Morales, viceministro de descentralización territorial del Ministerio de Cultura. Así es. Un gran honor haberlo tenido aquí. Muchas gracias. Considere siempre esta cita cultural parte del proyecto, de la política cultural del gobierno del presidente Danilo Medina. Yo creo que esta es una de las mejores tribunas que tiene el arte de la República Dominicana. Sí, lo estamos defendiendo a capa y espada. Así es. Mire, usted conoce a la reina de la fusión, Xiomara Fortuna. Así es. Ah, bueno, pues ella está aquí. Y la estamos oficiando. Usted no me lo va a creer, pero ella está aquí, en vivo, en cita cultural. Y la recibo en breve. El Ministerio de Estado oficiando.